La peculiaridad de este queso es que es un queso totalmente artesano y natural y además de todo ello es que está elaborado con leche cruda de oveja. Esta leche procede directamente de nuestra ganadería, es una leche diaria recogida después del ordeño de nuestras ovejas. El queso necesita una curación mínima de unos 4 o 5 meses dependiendo de su tamaño. En un queso de leche cruda es más difícil de hacer que uno de leche pasteurizada. El sabor de este queso es muchísimo más intenso y con mayores propiedades que el de leche pasteurizada. En la Feria de Cádiz de queso artesano recibimos el tercer premio.